Por el otro lado, otra que se viene y que se va a casar. ¡Qué grande! Ahora en noviembre, Jessica Sibio, Juan Carlos Acosta. La verdad me dio mucha emoción verlos a los chicos en el video. Dije, ¡ay! Me falta muy poco. ¿Cuánto falta? ¿Nada? ¿Menos de un mes? Sí, nada, re poquito. El 8 de noviembre, nada. ¿Cómo está? ¿Cómo está el hombre que lo vi muy bien en las encuestas? Viene muy bien el señor Isaurralde. Bien, está re bien, nos está mirando ahora. Le mandamos un beso a Martín. ¡Qué beso enorme! También con Sergio Massa, sí, ¿no? Sí, está todo muy bien. ¿Cómo Felipe Solá, sí, salió a cuestionar algunas cosas? No, no, no. Usted le pegó duro a Felipe Solá, justos y lo criticó a él. Gente del Frente Renovador que a muchos no les gustó votar a la ley de abastecimiento. Digámoslo directamente. Es que la verdad se desubicó en los comentarios que hizo públicamente. Pero bueno... Felipe Solá. Sí, Felipe Solá. De hecho, Sergio con Malena nos llamaron para disculparnos. Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué buen gesto. Y la verdad es que, bueno, eso es lo más importante para nosotros. Y esa persona... ¿Vos también le diste un palito a Felipe Solá? Es muy triste que una persona así haga ese tipo de comentarios. Pero bueno, es así. La verdad es que no entiendo cómo una persona así pudo estar ocupando el lugar que ocupó en nuestro país. Pero bueno, espero que no se vuelva a repetir. No, pero está dentro del Frente Renovador. Te quiero aclarar. Porque si, Saurralde va con Massa, va a quedar adentro del Frente Renovador. Eso mismo es que Sergio y Malena nos llamaron para pedir unas disculpas. Y, por supuesto, ya no tienen nada que ver. Pero bueno, es así. Bueno, bueno. ¿Cómo estamos para el duelo de hoy? Bien, muy bien. Nerviosos, por supuesto. Como todos... Porque hubo críticas para una de las coreos más pobres, dijeron, ¿eh? Guarda, ¿eh? Es terrible. Es muy... Para ustedes, que son de los que mejor bailan. Mejoramos, mejoramos algunas cosas. Había tenido un problema personal que lo contaste el otro día. Sí, sí, sí. Bueno, falleció mi tía. Tuve la posibilidad de viajar. Estuve dos días con mis hijos. Ah, qué bueno. Que eso es lo más importante. Y me están mirando ahora desde Colombia, que se ven directo en un canal de cable, que los amo. Y, bueno, vamos a tratar de dar lo mejor para hoy. Y, bueno, espero que vean los resultados del jurado. Muy bien, señores.